Viene vacuna, vengo de paso, me vacune. Bueno, aprovechando la semana de la salud, ¿qué se puede decir? ¿Viene rápida la cola? Demasiado, recién vengo yo, pero ya estoy llegando. Bueno, a minuto entonces. ¿Lo hace en el caso suyo por la cuestión antigripal? Antigripal. Bien, pues estoy llegando, así que ya que paso por acá me vacuno. Bueno, aprovechar la vacuna antigripal en contexto de la semana de la salud. Sí, sí, exactamente, exactamente. Todo bien. Bueno, y también está la oportunidad para hacerse otros estudios, otras consultas. Sí, sí, está bien. Yo tengo el PAMI así, me estoy haciendo método por el PAMI. Sí, acabamos de llegar bastante rápido, vamos a ver qué pasa con la vacuna. El año pasado, la salte, este año me trajeron. Está bien, lo trajeron para asegurarse, por si hay un inverno crudo. Claro, exactamente. Así que esperamos que no pase nada con la gripe este año. Bueno, ¿cómo considera la medida del municipio de traerlo a la Plaza Central? Me parece perfecto porque es un lugar de concentración de público donde se facilita y la gente no se tiene que trasladar a los distintos mozoncomios para vacunarse. Sí, a punto de vacunarme porque tengo un antecedente de neumonía, entonces mejor prevenir que curar. Entonces vengo y me vacuno. Bueno, ¿qué te parece que el municipio y el área de salud hayan puesto aquí en la plaza? Me parece bien porque normalmente todo lo que tenga que ver con la salud está bastante descuidado, pero esto es una buena iniciativa, la salud, priorizarla, es parte muy importante de los ayuntamientos.